Se fueron las participantes de la séptima competencia en Golden Gate Fields. Retrasa la número 2, Knight Cruiser. Se queda en la última posición. Viene a buscar la punta, Crown's Best Copy. Toma medio cuerpo de ventaja sobre Jersey Bird, que va hacia el segundo puesto. En el tercer lugar por dentro está avanzando Smokin' Tap House. Hace lo propio junto a ella, Jersey Start. Y también está la número 4, Purple Knight. Más atrás en la penúltima posición, Buzz By, última. Lo está haciendo Knight Cruiser. 21-3 es el parcial de los primeros 400 metros. Es la séptima de la tarde en Golden Gate Fields. Está en punta, Crown's Best Copy. Por fuera viene a buscar la Smokin' Tap House. Por dentro trata de movilizarse, Buzz By, que ha mejorado mucho. Ingresan a la recta final de Golden Gate Fields. Crown's Best Copy está en punta con cuerpo y medio de ventaja sobre Smokin' Tap House, que sigue en la segunda posición. Crown's Best Copy con William Antoyorgi. Tercero mantiene la punta. Acecha por fuera Smokin' Tap House. Domina Crown's Best Copy pasando Smokin' Tap House. Liquidando la séptima. El segundo es para Crown's Best Copy. En la tercera posición, Buzz By, cuarta, Knight Cruiser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!